qué es lo que estás buscando berlín se fue una rilla ahí qué es lo que hay te acabamos de bañar gastamos 60 dólares en llevarte al salón hay que te bañarás qué es lo que encontraste berlín y mis 60 dólares que gasté en bañarte a ver qué encontraste ahí qué encontraste ahí mi amor por lo menos te bañamos hoy y ya estás bien bañadito me vas a tocar lo que gasté ya andas bien cerdo de vuelta qué onda contigo cabrón qué encontraste es un conejo o una ardilla ángale ya déjalo ahí vámonos a ver quién te va a bañar ahora eh vámonos berlín vámonos berlín vámonos vámonos Gracias.